En mi canal sabe hace cuantos subo videos de Fortnite y esa es la fecha en la que comencé Puedes ver cuando subí el primer video de Fortnite ¿Qué le haces a Alexander? Se te perseguí en el Twitter Estoy acostumbrado a tirármela ¿Hay alguien? Oh, si no hay alguien... Ah no, vuelve No hay alguien 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 Estoy muy chivada y 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 todo apoya viene bien todo apoya viene bien todo apoya es genial ahora ya murió alguien no sé quién pero alguien murió y 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 pero tu nombre es rarísimo eso sí lo sé una campana una campana campana aquí y 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 lo curioso es que no me encontraba nadie hasta que me traigo una persona solamente no no entiendo por qué F la verdad es una buena una buena pregunta no he encontrado a nadie que puedo hacer yo nada depende de mí encontrar a alguien o depende de Fortnite si si claro siempre juego todos los días juego con gente que me sigue todo río hay una moneda 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 que bueno que hayas llegado por el año que te pareció ¡Suscríbete! Por ahí hay gente peleando aquí. Pero donde? Pero hay alguien más peleando allá. No, 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 no. No, 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 no. Es que siempre me han gustado ver gente que lee el chat normalmente. O sea, intento leer todo lo que puedo viejo, ahora si estoy jugando o peleando contra alguien se me hace más difícil leer el chat, pero apenas pueda leerlo, lo leeré, lo contestaré. Es difícil, o sea, a mí no me ve tanta gente, así que puedo leerlo. Pero supongo que cuando tienes mucha gente es muy difícil, supongo, pero no sé, la verdad que yo voy a intentar siempre leer el chat, es la idea, ¿no? No, 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 no doy skin todos los directos, son sorteos. No soy millonario, legalito, si no, no haría YouTube, si fuera millonario estaría mirado en una playa lejos de aquí, rascándome las bolas, porque si tuviera mucha plata no estaría en una playa lejos de aquí. Esto lo hago porque me gusta. Ahora tampoco era bueno en Fortnite y tampoco soy bueno todavía, siento que tengo que mejorar mucho. No, no, no soy millonario, te vuelvo a decir. Si fuera millonario me estaría rascando las bolas, te vuelvo a decir. Ah, ya lo vio. Eh, no lo vio. ¡Ah, ya lo veo! ¡Ah, ya lo veo!